Veneno Sabes que yo te quiero Y que por ti me muero Yo no me voy de tu lado Bailando eres la mejor Al ritmo de mi canción Mirarte me da calor Siempre pierdo el control Bailando eres la mejor Al ritmo de mi canción Mirarte me da calor Siempre pierdo el control Veneno Sabes que yo te quiero Y que por ti me muero Yo no me voy de tu lado Oye Ella me notiza Le baja el sudor Y me abre la camisa Le baja el sudor Ella se me pega Y la pie se le eriza Que se le eriza Me enamoras mami cuando me miras así Y estoy seguro que siento lo mismo por mí Me enamoraste desde el día que te conocí Y de seguro que daría la vida por ti Me enamoras mami cuando me miras así Y estoy seguro que siento lo mismo por mí Me enamoraste desde el día que te conocí Y de seguro que daría la vida por ti Me enamoraste desde el día que te conocí Y de seguro que todo lo mismo por mí Y que por ti me muero, yo no me voy de tu lado No me voy de tu lado, me tienes hipnotizado Todo lo que hemos pasado, pero yo sigo pegando No me voy de tu lado, me tienes hipnotizado Me suspiras al oído cuando se lo hago Tu bella sonrisa que me encanta Yo lo que quiero es amarte, my baby Recapero con carita de santa Tú me tienes crazy Y tu sonrisa que me encanta con tu carita de santa La que nunca se me empanta Y si lo ganas, empata A veces prende la mata Usted me pone metasata Vamos pa' puerto plata Esa es mi gata Me enamoras, mami, cuando me miras así Y estoy seguro que sientes lo mismo por mí Me enamoraste desde el día que te conocí Y de seguro que daría la vida por ti Bailando eres la mejor Al ritmo de mi canción Mirarte me da calor Siempre pierdo el control Veneno, sabes que yo te quiero Y que por ti me muero Yo no me voy de tu lado Veneno, sabes que yo te quiero Y que por ti me muero Y que por ti me muero Yo no me voy de tu lado